El secretario de Economía, Rodrigo Castañeda Miranda, reafirmó el compromiso de la Administración Estatal con el mejoramiento de la infraestructura de movilidad urbana, esto al referirse a la próxima construcción del viaducto elevado en el Boulevard Metropolitano. Respecto a los posibles inconvenientes que pudieran surgir durante el proceso, explicó que no se contempla el cierre total de la avenida y que estas molestias serán temporales en comparación con los beneficios a mediano y largo plazo, por lo que a la par, la dependencia de su cargo brindará apoyos a 172 pequeñas y medianos negocios del área. Se hizo un acuerdo dentro de este marco de desarrollo de proveedores locales, de este programa que es política pública de inicio del gobierno, con la empresa, nosotros le llamamos empresa tractora, es la empresa que está desarrollando el proyecto, todo el negocio que así lo quiera y prioritario, va a ser para todos los negocios, pero prioritariamente estos 172 negocios tendrían prioridad para integrarse como proveedores, si es alimento, si es uniforme, si es ferretería, si es hospedaje, entonces se integrarán para que la empresa les esté consumiendo a todos estos negocios directamente. Detalló que implementarán programas como esquemas de financiamiento a tasa cero, apoyos para cubrir los salarios de los trabajadores y conservar los empleos, incentivos y extensiones fiscales e impuestos sobre nómina, impuesto al hospedaje y control vehicular, además de la integración como proveedores de la empresa tractora que esté a cargo del proyecto. Tendremos principalmente tres ejes, uno es el de los incentivos fiscales, que son herramientas que tiene el gobierno con Secretaría de Finanzas, que es el impuesto sobre nómina, impuestos al hospedaje y el tema del permiso vehicular, lo que era la tenencia vehicular. Y luego tendremos la parte de apoyarlos con algunos meses, por eso les digo, será un análisis con cada uno de sueldo de los trabajadores, de trabajadores que tengan, entonces con ellos también, generalmente esto lo tenemos nosotros instituidos como becas para el empleo, becas para el tema de incentivar el empleo, entonces estarán dispuestas para todos ellos también que podamos descubrir algunos meses de salario de algunos de sus trabajadores y luego tendremos el financiamiento tasa cero, desde para los micro y pequeños, o pequeños negocios que no tienen posibilidad de acceder al crédito formal. Con imágenes de Miguel Correa para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez. Gracias. 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 Gracias.